Y un grupo de hackers supuestamente vinculados al Estado Islámico pirateó la cuenta de Twitter del mando central de Estados Unidos encargado de las operaciones en Irak y Siria y publicó mensajes extremistas y los datos personales de miembros del Pentágono. El grupo que se hace llamar el Ciber Califate trastocó todas las cuentas de Twitter del mando central y cambió la foto del perfil por la de una persona con el rostro cubierto con una cuffilla, el pañuelo tradicional árabe y la bandera utilizada por el Estado Islámico. Los hackers amenazaron publicando amenazas a los soldados de Estados Unidos. Soldados estadounidenses, vamos por ustedes, vigilen sus espaldas, reza uno de los mensajes firmados por el ISIS, el acrónimo del EID por sus siglas en inglés. Además se publica una lista de direcciones, números telefónicos y nombres de generales soldados del mando central con sede en Florida y militares retirados con información privada.